Hola amigos que están sintonizando EWTN, es una alegría para mí estar en un nuevo capítulo de H. Diosó, la fórmula de la vida eterna. Mi nombre es Francisco Abello y voy a estar compartiendo contigo estos mensajes hermosos que tenemos para poder alcanzar ese propósito. Más que un concepto, es una invitación a abrazar un nuevo estilo de vida, abrazar un estilo de la eternidad. Hoy tenemos un capítulo sesancional, pero antes de eso quiero que podamos iniciar conectándonos a nuestras redes sociales, enviando mensajes por WhatsApp a todos nuestros amigos para que puedan sintonizarnos y conectarse con H. Diosó, la fórmula de la vida eterna. Hoy, como les decía, tenemos un capítulo tremendo, donde vamos a compartir acerca de esta experiencia. Hemos compartido ya tres episodios, el primero de ellos, la sed es nada, la imagen es todo, eres tú parte de ese clan, las bebidas de fantasía, como segundo episodio, como tercer episodio, los efectos secundarios. Y hoy vamos a hablar de Siga Participando. ¡Wow! ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos leído detrás de una chapita de alguna gaseosa el Sigue Participando? ¿Cuántas veces hemos buscado el Vale Otro y nos sale el Siga Participando? ¿Qué es el Siga Participando? El Siga Participando está institucionalizado en toda América Latina. Es una búsqueda de poder alcanzar algo, de ganar algo, pero finalmente siempre hay una respuesta y es, siga participando, búscalo otra vez, encuéntralo en otro lugar. Yo no sé si esto te ha pasado, pero a mí me ha pasado cientos de veces donde yo he querido ganar algo y finalmente no gano eso que yo quiero hacer. Este capítulo de hoy está basado en este libro que ustedes conocen que se llama H. Diosó, la fórmula de la vida eterna. Y vamos a hablar de este Sigue Participando. Quisiera saber a través de las redes sociales qué es para ti este Sigue Participando. ¿Cuántas veces has esperado ganar algo en la vida, pero finalmente el único resultado, cuá, 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 es perder? Hoy yo quiero invitarte a algo. Sé que H. Diosó no te va a decir Sigue Participando, pero es importante que sepamos antes de eso saber cuántas veces hemos seguido participando. ¿Qué es el Sigue Participando en tu vida? ¿Y cómo lo llevamos a cabo en H. Diosó? El Sigue Participando es el resultado de una decisión. Es el resultado de una determinación en medio de nuestra vida. En otras palabras, es la consecuencia de nuestras propias acciones. Es verdad. Muchas veces tomamos decisiones sin pensar, muchas veces tomamos decisiones en medio de nuestra vida y el resultado que tenemos es seguir participando. En este camino en el cual nosotros hemos recorrido es, en otras palabras, que es el resultado de algo que nosotros no sabíamos. Es la letra chica de un contrato. Es aquella circunstancia que nosotros no leímos en algún momento y que creímos, pero que finalmente fuimos engañados. Quiero preguntarte algo. ¿Cuántas veces te has sentido engañado en la vida? ¿Cuántas veces te han sentido timado? ¿Cuántas veces has sentido que te han por algo que vas a hacer? Finalmente te van a entregar algo, pero no. Es como trabajar en vano. Es como invertir tiempo, invertir horas de trabajo y que finalmente no te paguen un sueldo. Cuando ya estabas acordado. Muchas veces pasa esto en nuestra vida. Nuestra vida está bombardeada de decisiones que tenemos que tomar, pero cuando tomamos las decisiones equivocadas, tenemos que pagar muchas veces un alto precio. ¿Qué queremos hacer en este programa? Poder invitarte a que puedas visualizar esta realidad en medio de nuestra vida e invitarte a avanzar en esta circunstancia. Es invitarte a mirar de manera diferente para que antes de que puedas tomar una mala decisión, puedas decidir bien. Decida, pero decida bien. Cuando decides bien, las consecuencias de esas buenas decisiones siempre son la felicidad, el éxito desde la perspectiva de avanzar en dirección de hacer lo correcto y principalmente lo que nosotros entendemos por éxito y felicidad en nuestra vida, que es la paz de nuestro corazón. Querido amigo, hoy día quiero invitarte para que no seas de aquellos que sacan una tapita y diga, siga participando. Hoy queremos avanzar en la dirección correcta. Yo quiero que tú puedas ser hoy día de los que ganan la vida, de no ser aquellos que toman decisiones y finalmente está haciendo lo contrario. Ahora, cuando yo decido mal, tengo que saber que muchas veces hay una consecuencia. Cuando yo no decido conforme al plan de Dios, al propósito de Dios, a la propia experiencia que yo voy teniendo en medio de mi corazón, tienes que saber una cosa, las decisiones muchas veces nos van a llevar a lugares donde nosotros no quisimos estar. Porque la decisión que estás tomando tú el día de hoy va a afectar irremediablemente en tu futuro. Lo que tú estás haciendo hoy como persona va a afectar irremediablemente hacia adelante. No hay remedio para lo que tú vas a hacer el día de hoy. Por eso es importante decidir bien. Por eso es importante avanzar en la dirección correcta y no transformarte en uno de aquellos que solo siguen participando en la vida. Hoy, cuando tomamos una decisión en nuestra vida, de nuestra juventud, tenemos que saber que esa decisión hoy día va a afectar. Ojo, yo sé que es muy difícil que tú a esta edad puedas muchas veces pensar en esto. Yo sé que es difícil, que es complejo, que a veces se te haga difícil. ¿Por qué? Porque hoy día estamos en una cultura juvenil, la de la instantaneidad, de lo que queremos ahora, del ya, del rápido, etcétera. Como decimos en Chile, del al tiro, que significa como al tiro, del disparo en el momento. Hoy necesitamos muchas veces tomarnos pausas para decidir. Hoy estamos en una cultura que está sumergida en esa instantaneidad. Hoy si no tenemos esos dos tickets en WhatsApp, nos desesperamos. Hoy cuando enviamos un mensaje por Facebook y dice leído y no nos respondieron, nos volvemos locos. Nuestros padres, nuestros abuelos y antepasados, cuánto tenían que esperar por conseguir una respuesta de una carta. Hoy todo es rápido e instantáneo. No hay wifi y se nos acaba el mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura de lo rápido, de lo que va rápidamente avanzando y finalmente no nos sentamos a decidir. Por eso es importante que tú y yo podamos adentrarnos en nosotros mismos para tomar una decisión. No apresurarnos en la vida. Muchas veces la vida no es simplemente avanzar, sino que es avanzar bien. Y yo quiero invitarte a que podamos estudiar el día de hoy un personaje como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo. Que primeramente estudiamos a distintos personajes. Estudiamos en el capítulo anterior a Sansón. Estudiamos también a Pedro en otro de los capítulos. Y también estudiamos a Jacob. ¿Se acuerdan de esos tres personajes? Hoy les traigo un invitado que les va a mover el piso. Porque es un invitado que muchas veces nadie lo quiere nombrar. Es un invitado que a veces nadie lo quiere invitar a ninguna parte. No sé si alguno de ustedes le va a poner ese nombre a su hijo. Yo creo que no. No. Yo no le pondría así a uno de mis hijos jamás. No le pondría ese nombre porque creo que inmediatamente matarlo. Voy a hablar de un personaje que usted conoce y se llama Judas Iscariote. Sí, Judas Iscariote. Bueno, nada de mirarme así. Yo no le pondría a mi hijo Judas. No sé si tú le pondrías a tu hijo Judas. Yo, la verdad que paso. Imagínate, es como apuntarlo desde siempre. ¡Ey, el traidor! No, no, no corre, ¿no? Vamos a hablar acerca de Judas. Y Judas es un personaje fantástico de la Sagrada Escritura. Podemos conocer a Judas en distintas dimensiones. No sabemos mucho de Judas, para ser sincero, solamente de lo que los relatos bíblicos no hablan y también de cómo nos vamos introduciendo en la historia de Judas. Pero creo que es un importante testigo del quehacer de Dios también y nosotros podemos abrazar algunas hipótesis que nos van a hablar acerca de este personaje y de él le siga participando. Sin duda alguna que Judas es una persona que ha tomado decisiones en su vida, como cada uno de nosotros. Pero todos sabemos que las decisiones que Judas tomó, desde un punto de vista, no fueron las mejores decisiones. Y no solamente estoy hablando del hecho de entregar a Jesús, sino que estoy hablando desde la propia decisión de acabar con su propia vida. Pero quiero hoy día introducirme sin juzgar a Judas en su esencia y en su historia, porque no estuve ahí ni en sus pantalones. Quiero que podamos analizar este personaje del día de hoy, que nos va a hablar acerca del siga participando. Te invito a que nos puedas por mientras escribir en las redes sociales. ¿Qué te parece este personaje del día de hoy? Quiero saber de ti. ¿Qué te parece? ¿Quién es Judas para ti? ¿Qué te parece que es Judas? Escríbenos. Usa el hashtag que nosotros tenemos, que es HDIOSO, para que puedas estar con nosotros. Así que te invito a que puedas ahí poner en tu Twitter hashtag HDIOSO y nos hables de este personaje, de Judas. Vamos a lo que hoy tenemos por personaje. Dice así, el evangelio de Mateo nos habla algo acerca de Judas. Dice lo siguiente, en el capítulo 26, versículo 47, dice así, aún estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, y con él un gran tumulto de gente con espadas y palos, enviados por los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta señal. Al que yo bese, ese, arréstenlo. En cuanto llegó, se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tal, maestro? Y lo besó. Jesús le dijo, amigo, a lo que has venido. Entonces, se abalanzaron sobre Jesús. Lo agarraron y lo arrestaron. Guau. Aquí vemos algo de Judas. Hay una decisión de Judas en esta imagen del texto, que es decidir entregar a Jesús. Quiero decirte algo. Nosotros tenemos certeza de que cada uno tiene la libertad de poder decidir. Y quiero partir de ese principio. Tú estás en casa y tienes la libertad de cambiar o no cambiar este canal, de seguir escuchando o no escuchando este mensaje, de decidir o no decidir. Hay un principio del amor que es básico y que es la libertad. Y ese principio de amor de Dios sobre nosotros, que es el principio de toda relación de amor, que es el acto de la libertad. Por eso te digo, a veces a mí me llama la atención cuando hay algunos chicos con chicas que le exigen ciertas cosas para poder determinar si es que la aman de verdad. Esa famosa prueba de amor. No sé qué amor, la verdad, es el que está condicionado a que tú puedas hacer algo. Ni siquiera el amor de pareja, de amigo, de nada. No estás condicionado a hacer algo. Dios nos enseña eso desde el principio. Nos ama libremente. Todas las criaturas fueron creadas por Dios, más el único ser que puede decidir amarle o no, seguirlo o no, es el hombre, que decide incluso si quiere abrazar o no quiere abrazar este llamado de Dios en medio de nuestra vida. Bueno, partimos de ese principio. Judas fue libre en tomar la decisión de poder entregar a Jesús. Cuando nosotros nos introducimos un poco más en la vida de Judas, vemos varias cosas que yo quiero compartir contigo. Primero, que Judas fue escogido como uno de los discípulos. Sabemos que Jesús conoce y sabe todo. Pero aún así, en medio de la debilidad que podía visualizar a lo mejor en Judas, lo escogió. Era uno de los más cercanos, entiendo yo, porque bajo el prisma de la cultura del siglo primero, quien llevaba las finanzas en la comunidad era aquello de los que estaban más cerca y en el entorno más privilegiado por parte del entorno social, cultural que existía en una organización. Si Judas llevaba las finanzas de la primera comunidad de los doce discípulos, es porque este hombre era muy cercano a Jesús. Yo no conozco cuáles serán las razones por las cuales Judas entregó finalmente a Jesús. Yo ni siquiera tengo dudas de que Judas amó profundamente a Jesús en su corazón. Yo sé que Judas probablemente le amó profundamente, le entregó su corazón como uno más de los doce. No sé cuáles eran las bebidas de fantasía a las cuales él se había entregado en algún momento ni los efectos secundarios que habían afectado sobre la vida de Judas, pero sí sé por lo que me relata la Sagrada Escritura es que Judas tomó dos decisiones. La primera de ellas fue entregar a Jesús y la segunda de ellas, en vez de colgarse del cuello de Jesús como lo hizo Pedro, se colgó de su propio cuello. Ojo que quiero partir desde una base, no estoy juzgando estas decisiones, no soy quien para esto. En mi propia vida incluso hay veces donde tomo decisiones que no son las mejores ni las correctas y por eso estoy aquí incluso para decirte eso, porque partimos de esa base, somos libres en esas decisiones, no siempre las tomamos, pero las malas decisiones sí cargan con consecuencia. Algo más acerca de Judas. Entregó a Jesús, sabemos, pero era el único discípulo de Judea, todos los demás eran galileos. Quiero decirte algo, quizás esta condición distinta cultural que tenía el propio Judas hizo que lo entregara. Quizás fue su ambición. Uno puede tener hipótesis o incluso una hipótesis más loca aún, que es pensar del hecho de que si es que en esa cultura todos creían que la liberación de ese pueblo iba a ser a través de las armas, quizás incluso la tentación fue un poco más tácita y pensó en que él a través de la propiciación de ese arresto iba a liberarse un gran ejército que iba a librar al Salvador y él iba a ser protagonista de esa hazaña. Es una hipótesis, yo no la sé, pero lo que sí sé es que él tomó una decisión y esa decisión terminó con una consecuencia, ya es que arrestaran a Jesús y Jesús fuera crucificado, también resucitado claramente. Nuestras decisiones tienen consecuencias. Querido joven, hoy tú en tu juventud estás tomando decisiones para tu vida que van a determinar el resto de tu día. Van a aparecer circunstancias en las cuales tienes que decidir, situaciones en las cuales vas a determinar si vas por aquí o vas por allá. La palabra de Dios nos dice que él es el que está en nuestro oído y nos va a decir si vamos a ir a la derecha o a la izquierda, pero nosotros en este diario vivir necesitamos tomar decisiones que nos permitan alcanzar la felicidad. Hay un texto que me gusta mucho que está en el Nuevo Testamento y que nos habla acerca de esta experiencia. Romanos 6.23 nos dice que nuestras decisiones tienen consecuencias, que el salario de nuestro pecado muchas veces es la muerte y no solamente habla de una muerte física quizás como lo pudiéramos interpretar sino que una muerte espiritual. ¿Cuántas veces nuestro corazón está lleno de tristeza, de angustia, de amargura porque nuestras decisiones han tenido que ver y han ido de la mano con esas circunstancias? ¿Cuántas veces hemos decidido por nosotros mismos sin pensar en nuestros padres? ¿Cuántas veces hemos decidido por nosotros mismos sin pensar en nuestra familia, en nuestros amigos? ¿Cuántas veces nuestras decisiones del diario vivir tienen consecuencias al final? Hoy no quiero estudiar, hoy no quiero ni siquiera pescar mis cuadernos, hoy no quiero ni siquiera meterme en las letras y las consecuencias vienen después. ¿O cuántas veces una vida sedentaria nos lleva también incluso tomar esa decisión diariamente de no hacer deporte y eso tiene consecuencias sobre nuestra propia vida? Ojo, que muchas veces también culpamos a Dios de nuestras propias decisiones. Dios muchas veces no tiene incidencia en aquellas cosas que están pasando sobre nuestra vida sino que son propias de nuestra propia determinación. Hay gente que se enferma y culpa a Dios por esa enfermedad pero ciertamente que no han cuidado de su cuerpo y de su estado de salud. Por eso yo te invito siendo joven incluso desde que ya te puedas preocupar de esas cosas porque cada decisión en medio de tu vida tiene una consecuencia y Judas nos enseña eso. Hay algo interesante, hay algo interesante que nos dice hoy el texto de Judas que es que entregó a Jesús por 30 monedas de plata y que luego de arrepentirse se ahorcó. Hay algo que me gusta, Santa Catalina de Siena decía lo siguiente, que en sus conversaciones que tenía con Dios, esas visiones que tenía acerca de Jesús, Santa Catalina decía que el mundo abusaría de la misericordia de Dios si supiera dónde está Judas Iscariotis. ¡Wow! Eso es fuerte porque muchas veces nosotros juzgamos a los demás sin querer que nosotros seamos juzgados porque creemos que somos dueños de la verdad. Hoy yo te quiero invitar a hacer un test. Ahí donde estás en tu casa, ¿eres como Judas que toma decisiones muchas veces a lo mejor sin pensar? ¿Eres de esos que toma decisiones y después de tomar la decisión piensa? ¿O eres de aquellos que sí medita dentro de todas las posibilidades cuál es la decisión que lo va a llevar a alcanzar esa efectividad en medio de las circunstancias que estás pasando por tu vida? Querido joven, tú eres el que toma la decisión en tu vida, no son otros los que toman la decisión por ti. Hoy estás en el tiempo cierto para alcanzar aquello que está propuesto en tu corazón, ese propósito que Dios tiene para tu vida, eso que tú hoy estás queriendo hacer, pero para eso tú tienes que tomar una decisión. La vida está llena de pequeñas decisiones que nosotros vamos avanzando diariamente y decidiendo diariamente en medio de nuestra cotidianidad. Si tú tomas una decisión correcta el día de hoy, sin duda alguna mañana vas a alcanzar esa felicidad, esa especie de realización en medio de nuestra vida y en medio de nuestro corazón. Yo te invito a que nos puedas seguir en las redes sociales, yo te invito a que puedas escribirnos en Twitter, en Facebook, también en todas las redes que puedan haber acerca de este programa, H. Yo soy de la temática que hoy estamos hablando, que se llama Siga Participando. ¿Cuál es el resultado de tu decisión? Depende de lo que vas a ver detrás de la etapa de lo que hayas decidido. Si decidiste mal, sin duda vas a seguir Siga Participando, porque muchas veces el salario de nuestras propias decisiones, la consecuencia de nuestra decisión de vivir una vida sin Dios nos lleva a vivir la muerte. No lo digo yo, sino que lo dice la Sagrada Escritura. Quiero poder introducirme en esto de las decisiones, porque la decisión de hoy va a ser la base del proyecto que tú quieres construir en medio de tu vida. Hay jóvenes que tienen sueños, que tienen anhelos, que tienen deseos, que están proyectándose hacia el futuro. Jóvenes que quieren hoy día alcanzar algo nuevo y distinto en medio de su realidad. Jóvenes que quieren abrazar, sin duda alguna, un propósito de felicidad, de éxito y de poder ser personas que se puedan desarrollar libremente en medio de su realidad y de su cotidianidad. Hoy, si tomas una decisión correcta de poder avanzar en la dirección que se necesita, vas a alcanzar esa decisión. Yo hablaba en unos capítulos anteriores, iniciando esta serie, acerca de una película que me gusta mucho, de Michael J. Fox. No sé si ustedes alguna vez vieron Volver al Futuro. En una de esas series, en una de esas sagas, en una de las películas de esa saga, hay una imagen que me encanta mucho, que es la imagen donde está la foto de sus hermanos y el doctor le dice, no puedes tocar nada de tu pasado porque vas a afectar directamente tu futuro. Lo dice. ¿Se acuerdan del doctor? Ese loco, el que tenía pelo, etcétera, que andaba con un delantal blanco y era bastante loco. Yo no me recuerdo el nombre de él. Le decía, Martí, por favor. Bueno, ese doctor le decía eso. Pero Martí, ¿qué hacía? Entre medio se movía en ese sector de su pasado y sus papás no se iban conociendo, sus hermanos se iban borrando. Yo creo que ahí, en casa, donde tú estás, puedas cerrar tus ojos un momento. Cierra tus ojos. ¿Lo cerraste? No, no, no. No, me sirve uno, los dos. Cierra tus ojos y puedas visualizar tu vida en los próximos 10 años. Con visión de futuro. Hay un escritor llamado Peter Drucker que dice que la visualización, la visión, es como un rayo láser que tiene que llegar hasta un punto. Así quiero que seas. Cierra tus ojos y quiero que mires 10 años más adelante en tu vida. ¿Cuál es la foto que hay en 10 años de aquí en adelante para tu vida? ¿La viste? Hazlo. ¿Cuál es esa foto? ¿La viste? Ok, 15 años. Yo sé que para ti es difícil ya pensar en mañana, pero vamos, 15 años. ¿La viste? Ok, puedes abrir los ojos. No hay problema. Hay algo interesante en esto. Es que la foto que tú imaginaste, lo que tú vas a ver y que viste en ese momento va a depender absolutamente de las decisiones que tú puedas tomar en tu vida. Joven, necesitas tener determinación. Si viste algo, necesitas ir en esa dirección. Si vas enfocado en algo y te enfocas en esa dirección, vas a alcanzar eso que tú tienes por sueño y propósito en tu corazón. Que sin duda es un sueño y un propósito que Dios lo tiene. Para alcanzar sueños en la vida hay que estar alerta para alcanzar esa felicidad que Dios tiene para nosotros. Pero para eso no hay que perder el tiempo. Hay que tomar decisiones que vayan de acuerdo a nuestra vida. Porque cuando tomamos malas decisiones en nuestro diario de vivir, solamente hay algo para nosotros. Si es un número uno, sigue participando. Yo quiero que tú puedas ser de aquellos que pueda ganarse el vale otro. Que puedas decir, yo voy a alcanzar algo más. Que yo voy a ir por algo más en la vida. Que yo no me voy a quedar únicamente en esto que a mí me tocó. No. Tú eres un joven que ha sido creado para ser un joven que alcance más allá. No eres de esos que va a marcar el paso. No eres un número más. Yo no sé cómo será en tu país. En el mío se llama RUN, el número único nacional. Rol único nacional. En el tuyo DNI. No sé cómo se llamará, pero tu número no es igual al de otro. Y no eres un número más. Has sido creado para alcanzar algo en tu vida. Pero para eso necesitas tomar una buena decisión. Para que tu vida no tenga un siga participando. Joven, necesitas avanzar en la dirección correcta y tomar una buena decisión. No olvides que las decisiones correctas son la base de una vida próspera y llena de felicidad y bendición. No te dejes amenazar por alguien que está pensando que tú tomes una decisión o está manipulando tus decisiones. Tus decisiones tienen que ir cercanas a la manifestación que hay en tu corazón. Cuando las decisiones nos van dando paz en nuestro corazón es que vamos sintiendo que esas decisiones son las correctas en medio de nuestra vida. Si hay una certeza que yo tengo, según el texto bíblico que hemos leído el día de hoy, es que Judas no sintió paz con su decisión. Dice que mientras tanto Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. Eso quiere decir que cuando Judas tomó esa decisión no tuvo paz. Eso me hace pensar que no es una decisión correcta la que Judas tomó en ese entonces. Mucho menos el acabar con su vida. Joven, yo no sé lo que tú puedas estar pensando el día de hoy. Yo no conozco cuál sea tu realidad ni tu historia. Lo único que sé es que este mensaje está llegando a través de ti porque Dios tiene un propósito y porque Dios ha establecido que hoy puedas tener una experiencia única con Dios en medio de tu vida. Hoy Dios quiere relacionarse contigo, abrazar tu corazón y bendecir todo aquello que está dentro de ti. Joven, yo te invito a que puedas hoy tomar la decisión correcta y abrazar. Y quiero empezar por una de ellas. Quiero invitarte a que podamos orar, que juntos podamos abrir nuestro corazón. No tengas miedo si es primera vez que ves este programa o es primera vez que estás en este espacio. No voy a hacer nada complicado para ti. Quiero invitarte a que puedas abrirte una experiencia nueva y que tomen la decisión correcta. Que hoy puedas cerrar tus ojos ahí donde estás. Aún sea que nos estés viendo por internet, a través de la señal internacional de WTN, que puedas el día de hoy poder encontrarte con Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos asiste para tomar la decisión correcta, que nos dé paz en nuestro corazón, porque sabemos que nuestra vida está llena de pequeñas y pequeñas decisiones que marcan el destino de nuestra propia historia. Dios, en este día quiero pedirte por cada joven y por cada televidente que está sintonizando H Dios O, la fórmula de la vida eterna. Te quiero pedir que tú les bendigas y que tu presencia sea la que llene sus corazones. Padre Dios, tú no desoyes nuestra oración y te pedimos que tú bendigas el corazón de cada uno de los que hoy se enfrentan a decisiones que van a marcar el resto de sus días. Que ellos hoy puedan decidir conforme a tu propósito y tu plan. Que en sus vidas no pueda estar escrito un siga participando, sino una invitación a una nueva vida y alcanzar aquello que tanto sueñan en su corazón. Asístelo Señor con pensamientos, con palabras y con gracia para poder alcanzarte a ti, por medio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero saber de ti. Quiero saber qué estás pensando de H Dios O, la fórmula de la vida eterna. Si quieres saber más, en este tiempo no nos da para hablar de todo, pero sí puedes encontrar más aquí en H Dios O, la fórmula de la vida eterna, en este libro que sin duda va a bendecir tu vida y va a llenar tu corazón. Escríbenos a todas las redes sociales, queremos saber de ti, al mail del programa, a nuestras páginas web y todo lo que estamos disponiendo para ti para que puedas alcanzar esta bendición. También la aplicación para tu equipo móvil donde vas a poder descargar y encontrar cientos de cosas de H Dios O. Búscala. Se llama H Dios O. Dios te bendiga mucho y nos vemos hasta la próxima. Que estés bien. Chao. Y no se te olvide que más que un concepto es un nuevo estilo de vida, una nueva forma de vivir. H Dios O, la fórmula de la vida eterna. Chao. Chau. Chau.